DJ Seven Escuchemos el rubio DJ Un viejito solitario Fue al estado de guerrero Para vengar a sus hijos Fue a contratar pistoleros Ahí se encontró un compadre Que era el padrino de Pedro Compadre supe del caso Lo que pasó en el pitallo Que mataron a mi ahijado A José Luis y a Fabián Tengo quince pistoleros A los que quieras mandar Mis hijos eran valientes También a varios mataron Si me ayudas a vengarlos Te doy diez mil centenarios Yo pa' que quiero el dinero Si ya no puedo abrazarlos Mandaron a una persona A los Estados Unidos En un pueblo de Arizona Compró diez cuernos de chivo Con sesenta cargadores Todos los trajo escondidos Se fueron para el pitallo A buscar los criminales Les tendieron la emboscada Detrás de los matorrales Ahí mataron a doce Solo no pudo escaparse Un viejito solitario Ya cumplió su venganza Hoy solo espera la muerte Porque esa siempre es pareja Ahora vive del recuerdo En el estado de Texas Le hablaron a un pistolero Para matar a un pesado Le dieron el anticipo Ya que el contrato firmaron No se tardó mucho tiempo Para cazar al venado De pronto aquel pistolero Llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada Entrégueme los billetes Aquí le traigo unas pruebas Pa' que no dude su muerte Esas noticias me gustan Tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta Por este gusto que traigo Brindemos por el muertito Que ya lo han de estar velando La banda estaba jugando Cuando llegó un mensajero Señores, pares la fiesta Escuchemos el rubio Estaba yo cantando en una fiesta Canciones de amores y tristezas Y un amigo pidió como los machos Oiga, compa, échese una de borracho De pronto yo no supe cuál cantarle De plano se me fueron las ideas No supe recordar lo que él quería Entonces le canté mi propia historia Porque yo he sido borracho en esta vida En mi casa amerita una cantina He vaciado mil botellas de tequila Y hasta a veces me he dormido en las esquinas Le he llevado serenata a las damas Casi siempre me han abierto sus ventanas Un saludo de la furia perrón a la salvador ¡Qué chile primo! DJ Seven Hoy, como informamos Milenio de Lucción Pudo entrar al rancho San José Esta propiedad del empresario Alejo Garza Atamés Que él defendió con su vida El pasado 13 de noviembre Llegaron a amenazarlo A su rancho San José Hombres que venían armados con rifles de alto poder Querían amedrentar al señor Alejo Garza Atamés Más vale que se retire Si en algo apreciar su vida Dígale a su servidumbre Que prepare su salida Si no se va de su rancho Si no se va de su rancho señor Mañana pierde la vida Estado de Tamaulipas Donde los hechos pasaron Si se fueron los sirvientes Pero él se quedó a enfrentarlos Si estrategias de defensa aplicó Pa' defender a su rancho Día 13 de noviembre Día 13 de noviembre Un sábado en la mañana Llegaron las camionetas Con ráfagas de metralla Los coyotes que ya apoyó Y ya ven Cayeron todos en trampa DJ 7 Escuchemos el audio Escuché sin querer esta noche A mis padres que estaban peleando Si ofendían se decían muchas cosas Entre sí se estaban insultando Yo le pido a mi Dios que me escuche Que mi padre nos siga tomando Escuchemos el audio Yo sé que para hablar de estas cosas Pensarán todavía es muy pequeño Solo quiero que sepa mi padre Que sus hijos estamos sufriendo Y mi madre se encuentra angustiada Porque el vino lo está consumiendo Yo sé que mi madre aún lo quiere Porque yo me he podido dar cuenta Varias veces la he visto llorando Y pidiéndole a Dios fortaleza Y le pide que cuide a mi padre Donde quiera que esté Que lo proteja Y ahí le va compa Chano Guzmán Hasta el cielo le mandamos su salud Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple como de lugar De niños bien se miraron De grandes ya no fue igual Pedro se hizo traficante Y Juan de la Federal Hermanos de padre y madre Se odiaron hasta el final Pedro le dice a su hermano Voy a pasar una carga Pero tú eres policía Puedes ir a rescatarla Anda a decirle a tu jefe Para que le hagas la barba Juan le contesta tranquilo Con una gran decisión Hermano tú andas muy alto Te bajaré de ese avión No presumo de lo que hago Cumplo con mi profesión Cuando tú no tienes tamaño Para llevarme a prisión Sabes que soy poderoso Que vivo de la ambición No arriesgues mucho el pellejo Porque te vas al panteón Juan fue sacando su escuadra La acarició con sus manos Juro que me tienes harto Y ahora voy a demostrarlo El mundo está muy pequeño Y no cabemos hermanos Dos balas son suficientes Las que el silencio rompieron Lo siento por nuestros padres Que a este mundo nos trajeron Siempre les diste problemas Por la tristeza murieron Y llegan a ese evento Señores pido permiso Pa' cantar este corrido Yo que le paso un trojero En la sierra de Sanquillo Al cruzar la guardarraya De Juan Luis La y Nuevo León A una muy hermosa joven Que un trojero levantó Le pregunta por su nombre Y que, que rumbo llevaba Vengo a ver a mi familia Que le espera mi llegada Cuando pases De esas lomas Maneja Muy con cuidado Hay curvas Muy peligrosas No te vaya Pasar algo Desde aquellas Lucecitas Que se vi Pisan allá Desde el rancho De mis padres Y allí me voy A bajar Acerca Viaje a mi lado Pa' darte Una acariciada Cuando venga De regreso Te levanto De pasada A los tres O cuatro días Y el trojero Regresó Sabe a tu Vuela que el rancho Y por ella Preguntó Felipe Otra botella Ya no tomes gente Te dije que otra botella En un establo ya viejo Y en el pajar confundido Se encontraba una pareja Viviendo un amor prohibido Era una dama elegante Y un caporal atrevido La esposa del hacendado Mujer de gran hermosura Solo esperaba la ausencia De don Anselmo Procuna Para verse con su amante Y adorarse con locura Pero las paredes oyen Y los celos se despiertan El secreto de ese idilio No faltó quien descubriera La muerte andaba rondando Ya les tocaba la puerta Don Anselmo Muy tranquilo Fingió un viaje de negocios Y la ingrata de Mariana Lo despidió con sollozos Pero no se imaginaba El tranque tenía a su esposo Esa noche se citaron El caporal y la dama Pero no se dieron cuenta Que alguien ya lo vigilaba Y una entorcha dio comienzo Para que todo acabara Una historia de pasiones El fuego la consumía Dos cuerpos que antes se amaron Ahora juntos se morían Y el hacendado esperaba Que sus cenizas volaran Que mi mujer me engañaba Se comentaba en el pueblo Un día salió muy cambiada Se puso un vestido nuevo Fingí que estaba dormido Y luego la fui siguiendo Allá en un cuarto de hotel Allá en un cuarto de hotel Hacia el amor libremente Estaban en lo mejor Me aparecí de repente Con mi pistola en la mano Para matarlos de frente Ya no les pude tirar Y me lleve una sorpresa Nomás me puse a pensar Que gustos tiene mi vieja Porque al instante también Me enamoro su pareja No piensen que soy cobarde Muy hombre siempre seré Mi esposa sigue conmigo Todito le perdone Porque se hallaba en la cama Pero con otra mujer Ahora tengo a las dos Porque es mi gusto tenerla Por poco soy criminal En el hotel cinco estrellas Se convirtió en puro amor Lo que sería una tragedia Compadre, brindame un pase Porque me estoy no acabando Ya peleamos con la ley De Sinaloa y de Durango Y con tanto enfrentamiento El sueño me está ganando Me bajaron de la sierra Porque era bastante gente Me les disfrace de arriero Ya no les quise hacer frente No piensen que soy cobarde Es que soy inteligente Es que soy inteligente En esto del contrabando El que no sabe se muere La vida está en un hilo De todo aquel que se mueve Constantemente el peligro A nuestro paso nos llueve A nuestro paso nos llueve rumbo al extranjero Este es el último viaje Desde Jamezco a Medero Desde Jamezco a Medero Música Unas botas de avestruz Y una trocota del año Ha vuelto Chava Ventura Del Meritito Durango Mucha gente aseguraba Chava Ventura está muerto Música Pero aquí estoy con ustedes Vivico alegre y contento Traigan dinos y mujeres Traigan la banda del pueblo Música Para todos mis amigos Música Les traigo su regalito Música En la truca traigo caulas Escojan su periquito Y los que quieran fumar Preparen su papelito Música Y arriba Canatlán Durango Oigan Eso Música Una tejana 100x Y un cinturón bien penteado Música Una esclava con diamantes Y un celular en la mano No crean que es pa' presumirles Es parte de mi trabajo Música Voy a pedirles amigos Y también a mis paisanos Música Me anda siguiendo la muerte Siento muy cerca sus pasos Quiero que cuando me llegue Me entierren en mi Durango Música Para todos mis amigos Música Les traigo su regalito Música En la truca traigo caulas Escojan su periquito Y los que quieran fumar Preparen su papelito Música 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 Le apodaban el rayito Porque el plebe era una bala A pesar que era tan joven No le tenía miedo a nada Música Ya hay de ser a su apellido Y Raimundo se llamaba Música Era el día de su cumpleaños Veinte por ciento cumplía Música En el boulevard Música La muerte lo sorprendía Música Ráfagas de carro a carro Terminaron con su vida Música A la familia ofendieron Música Era lo que pretendía Música Música Con la muerte del rayito Música Sabían que lo lograría Música Y en verdad lo consiguieron Música Música Ya la mecha está prendida Música La moneda está en el aire Música Y hay venados en la mira Música Música Y arriba Sinaloa y Durango compa Música Música Era garaño del rayo Tiene amores donde quiera Se dio los gustos que quiso Música Era gallo de adeferas Música Tuvo hazañas muy pesadas Música Era de buena madera Música Cuando el toro es encartado Y el becerro nace fino Y el rayito era de arranque Música Se moría por un amigo Música Hasta pa' portar pistola Música Y el rayito tenía estilo Música Música Adiós chacala Durango Ya me quedé aquí en los llanos Música Adiós muchachas bonitas Que sus mieles me entregaron Adiós a toda mi raza Juliacán Ahí va un recado Es mejor morir de pie Que vivir arrodillado Música Te escuché muy rubio, dije Música 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 Música